Estimada comunidad universitaria, este 2022 fue un año de mucha resistencia y aprendizajes. Estas últimas semanas continuamos trabajando en proyectos importantes como el Campus Centroamérica por la libertad de cátedra y la definición de la nueva estructura salarial universitaria. Adicionalmente comenzamos a preparar la institución para recibir el próximo año miles de nuevas personas estudiantes y enfrentar desafíos que seguramente llegarán. A continuación les presentamos los principales temas de este cierre de año. La Vicerrectoría de Vida Estudiantil entregó con éxito los resultados de la prueba de aptitud académica de la UCR a la población estudiantil aspirante a ingreso en el 2023. Más de 40 mil personas resultaron elegibles, es decir, tienen la posibilidad de concursar por la carrera y recinto de su interés en la Universidad de Costa Rica, proceso que se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de enero. El 13 de enero comunicaremos la lista de personas admitidas que cursarán estudios en nuestra casa de enseñanza. Como cada año esperamos a las nuevas personas estudiantes con las puertas abiertas para brindarles el acompañamiento necesario durante su paso por nuestra alma mater. Desde ya le deseamos a la población de primer ingreso los mayores éxitos. Este mes de noviembre la Universidad de Costa Rica inauguró el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra, con el fin de resguardar este fundamental valor universitario en nuestra región. Esta iniciativa surge en un contexto de deterioro institucional y democrático en Centroamérica que nos convoca a denunciar la restricción sistemática de la libertad de cátedra y la persecución de personas que pertenecen a los claustros universitarios. El Campus Centroamérica permitirá acoger a un número determinado de docentes, investigadoras e investigadores de universidades centroamericanas cuya condición laboral esté amenazada debido a razones de persecución política. Con esta iniciativa, la UCR es consecuente con el principio rector de la libertad de cátedra, así como el fomento de la integración centroamericana a través de la cooperación internacional universitaria. Asimismo, reafirma su compromiso histórico por la defensa de los derechos humanos. Ya inició la primera convocatoria del Campus Centroamérica y las personas interesadas pueden obtener más información al correo campus.centroamerica.ucr.ac.cr. Con la visión de dialogar sobre innovación para los territorios y las comunidades, este mes de noviembre, más de 700 personas se reunieron en el marco del IV Congreso Nacional de Innovación. Este congreso fue organizado por la subcomisión NEXO, Universidad, Sector Socioproductivo del Consejo Nacional de Rectores, compuesta por las oficinas de innovación y transferencia de las cinco universidades públicas. A lo largo de seis jornadas, las personas participantes se concentraron en cada región del país, Brunca, Huétal Norte, Huétal Caribe, Churotega, Pacífico Central y Central, en 74 sedes y estaciones experimentales de las universidades públicas. Esto fue fundamental para generar un espacio de conversación y articulación entre los integrantes de los sectores que conforman la quíntuple hélice, es decir, del gobierno, la sociedad civil, el sector productivo, la academia y el sistema financiero. El enfoque de escucha activa de este encuentro permitió recoger insumos de las necesidades reales del país y facilitará identificar oportunidades de innovación desde la academia en beneficio de toda la comunidad nacional. Esta es una ocasión más en que las universidades estatales reafirmaron su compromiso con el desarrollo de las regiones, especialmente el cierre del año 2022, año de las universidades públicas, pueblos, territorios y las comunidades. En los próximos meses seguiremos la hoja de ruta trazada para proponer y repensar procesos de innovación cada vez más pertinentes y enfocados en atender las necesidades del país.